En el quinto módulo conoceremos las funciones de Sotero Web, comenzando por la biblioteca web, después veremos cómo crear, buscar y configurar grupos públicos o privados. Por último te mostraré las opciones que ofrece Sotero para configurar tu cuenta, comenzando por el perfil de usuario. Para acceder a Sotero Web, vamos a Sotero.org e iniciamos sesión. Sotero cuenta con algunas pestañas que te permitirán gestionar tu cuenta desde la web. En primer lugar, tenemos que la pestaña de Web Library nos mostrará documentos y referencias en una interfaz muy similar a la de Sotero en su versión de escritorio. Desde este apartado también podremos agregar documentos y referencias a nuestro gestor. Enseguida, se encuentra la pestaña de grupos. En ella podremos buscar grupos para formar parte y también podremos crearlos. Para crear un grupo, solo es necesario nombrarlo. Observa cómo automáticamente Sotero le asigna un URL. Después, es necesario seleccionar el tipo de grupo. Existen tres, comenzando por la membresía pública abierta, donde cualquier usuario de Sotero puede unirse al instante. En este tipo de grupo, los administradores pueden optar por mostrar u ocultar su biblioteca a los no miembros. Los grupos públicos abiertos no permiten compartir archivos. En segundo lugar, tenemos los grupos de membresía pública cerrada, que son útiles para crear un entorno de grupo controlado, con presencia pública. Esto quiere decir que cualquiera puede ver la página del grupo, pero la única forma de unirse es mediante una invitación o solicitándolo. En este tipo de grupo, los administradores pueden habilitar el uso compartido de archivos. Por último, los grupos privados que se encuentran completamente ocultos de las búsquedas grupales. En este tipo de grupo, los administradores también pueden habilitar el uso compartido de los archivos, en donde los miembros del grupo pueden acceder y compartir archivos además de las referencias. Para efectos de este ejercicio, seleccionaré el grupo privado. A continuación, es importante configurar los permisos. ¿Quién puede leer los documentos? ¿Quién puede editar la biblioteca? ¿O quién puede editar los archivos del grupo? Después, guardamos los cambios. Desde las configuraciones del grupo, podremos enviar invitaciones. Solo es cuestión de agregar los nombres de usuario o correos separados por una coma. Considera que los invitados deben tener una cuenta en Sotero. Desde Group Settings, podremos editar el nombre del grupo, añadir una descripción, seleccionar una disciplina, agregar o cambiar una imagen del grupo, habilitar comentarios y eliminar el grupo. Una vez creado el grupo en Sotero, este se visualizará en la barra lateral izquierda de Sotero en sus versiones de escritorio y web. A continuación, te mostraré que desde la pestaña Groups de Sotero Web, al dar clic en Search for Group, podremos buscar grupos de nuestro interés. Por último, desde el apartado de configuraciones, podremos editar nuestro perfil. Podremos editar el nombre, agregar una ubicación, seleccionar una disciplina, colocar una afiliación e incluso agregar una descripción. Podrás agregar tu currículum vitae, editar la privacidad de tu perfil y desde el botón E-mail podremos activar qué notificaciones queremos recibir. Con Sotero, podremos crear y gestionar API Keys para conectarse con otras aplicaciones. Desde el botón Storage, podremos ver nuestro espacio de almacenamiento. Si lo deseas, podrás seleccionar un plan con mayor espacio en la nube. Por último, desde el botón Account podrás editar el nombre de usuario, cambiar tu contraseña, podrás administrar tus correos electrónicos y eliminar tu cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!